Para Angélica María, el curso escolar ha reanudado de forma diferente. Ella vive en La Habana, uno de los territorios que por la situación epidemiológica que presentan, no han podido retomar el periodo lectivo en las instituciones educativas. Sin embargo, la pequeña, hoy desde casa, continúa su tercer grado. Con la ayuda de los teleprofesores y de su abuela, repasa los contenidos y se prepara para cuando pueda volver a las aulas junto a sus maestros y amigos. Por la situación epidemiológica en mi provincia, no he podido regresar a mi aula, pero ahora en mi casa he preparado todos mis materiales escolares y mi casa es mi escuela. Mi familia ha sido de mucha ayuda, sobre todo mi abuelita. Ella todos los días me repasa, se lee cada uno de los contenidos que yo he trabajado y me repasa esos contenidos en tareas independientes. Ella hace los otros deberes de la casa mientras yo estudio. Al final, ella me revisa, me repasa sobre todo en lengua, la lectura y la escritura de textos y en matemáticas, los problemas. Los invito a ver las teleclases que nos han preparado el Ministerio de Educación junto con el canal educativo. Y a ellos, gracias por esta hermosa programación. Desde casa, esta pionera también nos cuenta cómo en su tiempo libre, con varias iniciativas, continúa aprendiendo a través de la lectura. En mi tiempo libre, he preparado una mini biblioteca. Como pueden ver, tengo varios libros aquí, como La Edad de Oro, y algunos de José Martí, y les aconsejo estos, y sobre todo este, que es Cuidado en la Vía, que nos sirve de mucho. La programación televisiva diseñada para estos estudiantes que por la situación epidemiológica de sus territorios no han podido retornar a las aulas y que hoy se transmite por el canal educativo, contribuye a que continúen sistematizando contenidos. Un curso que reanuda de forma diferente. Aunque no todos han podido regresar a las instituciones educativas, cada hogar se convierte en una escuela para que los pequeños continúen el aprendizaje. Hasta allí ha llegado la dedicación de los docentes que a través de la televisión no han dejado de acompañar a sus estudiantes, llevándoles las orientaciones necesarias. Otros hacen uso del Internet y las nuevas tecnologías para aclarar las dudas de sus alumnos. Esencial el papel de la familia, esos padres, abuelos, tíos, que hoy también asumen el rol de maestros y vuelven a los estudios para apoyar a sus hijos. Retos que nos ha impuesto esta pandemia que se empeña en aislarnos, que nos cambia las rutinas. Aún así, la educación busca las vías para llegar a todos, para que pequeños como Angélica María continúen su aprendizaje. Yusilín Suárez, Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.